Cuando todo se haya nido Tú estarás siempre conmigo Ahuyentando mis temores Porque eres gran amigo Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti Confío en ti, Señor Cuando la noche sea oscura Y se presenten mil dudas Tú eres siempre luz Yo confío en ti, Jesús Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti Cuando mi cuerpo sea débil Que mi espíritu sea fuerte Consedme en mi hermano Que me pide ayuda a verte Confío en ti, Señor 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 Confío en ti Cuando la salud se pierda Que mi fe jamás se muera Y en la hora de mi muerte Hazme sentir que eres fuerte Confío en ti, Señor Confío en ti Porque tú eres mi camino Mi vida, mi verdad Porque quien toma tu mano Jamás se perderá Confío en ti, Señor Confío en ti Confío en ti, Señor Confío en ti Confío en ti, Señor Confío en ti Confío en ti Confío en ti Gracias por ver el video.